Muy estimados amigos, Salve María, les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Continuamos con la lectura La Oración Gran Medio de Salvación de San Alfonso María de Ligorio. San Lorenzo Justiniano afirma que con la oración podemos levantarnos una torre fortísima donde hemos de estar seguros de las acechanzas y ataques de todos nuestros enemigos. San Bernardo escribe estas hermosas palabras. Fuerte es el poder del infierno, pero la oración es más fuerte que todos los demonios. Y ello es así, porque con la oración alcanza el alma la ayuda divina que es más poderosa que toda fuerza creada. Por esto el santo rey David, cuando le asaltaban los temores, se animaba con estas palabras diciéndose, Con cánticos de alabanza invocaré al Señor y seré libre de todos mis enemigos. San Juan Crisóstomo lo resume de esta manera diciendo, La oración es arma poderosa, tutela, puerto y tesoro. Es un arma poderosa porque con ella vencemos todos los asaltos del enemigo. Defensa, porque nos ampara en todos los peligros. Puerto, porque nos salva en todas las tempestades. Y tesoro, porque en ella tenemos y poseemos todos los bienes. Hasta aquí este ejemplo. Impresionante lo que nos describe San Alfonso María de Ligorio. Torre fortísima. Aquel que sabe rezar, aquel que pide, está dentro de una torre muy fuerte. Da pena cuando algunas personas que ya iniciaron el camino de la vida espiritual, en un determinado momento, por circunstancias muchas veces desconocidas para otros, dejan la oración, ese entusiasmo por rezar se disminuye y poco a poco empiezan a declinar. Y tal vez sin darse cuenta, las faltas aumentan. Hay una ecuación en la vida espiritual que es infalible. Mientras la persona más reza, menos cae. Cuando la persona empieza a disminuir la oración o, por último, deja de rezar, las faltas aumentan. Entonces, cuando tomamos la oración, tenemos esa torre fortísima contra el demonio, el mundo y la carne, que son nuestros enemigos. Y, como ya les hemos insistido y no nos cansaremos, la mejor oración que tenemos es rezarle a la Santísima Virgen María, pedir a Nuestra Señora, pedirle en el Santo Rosario Diario y aquellas oraciones que son marianas y agradan mucho a ella, como la salve, el acordaos y cuantas otras oraciones piadosas que la Iglesia nos ha proporcionado a lo largo de los siglos. Así que, si es que queremos tener nuestra torre fortísima, bien custodiada, bien fortalecida, nunca soltemos la oración diaria perseverante. Pidamos esa gracia que San Alfonso decía en algún momento en su libro que estamos leyendo aquí. Hay que pedir siempre por la perseverancia en la oración. Como somos débiles, como somos inconstantes, como somos tan flacos, por eso debemos pedir siempre la perseverancia en la oración. y con la gracia de la Santísima Virgen ella nos dará esas fuerzas para rezar cada día. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clemente, o piadosa, o dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María, Salve María.